Uno de los principales periódicos del país en el día de hoy, en forma de frustración, hay que decirlo, dice que a Haití no le interesa a nadie y que la comunidad internacional ha soltado en banda a Haití, que lo que hay es mucho bla, 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 mucha promesa, mucho discurso, pero a la hora del noné, cuando se trata de buscar resultados reales sobre resolver el problema haitiano, es mucho bla, bla, bla y buchi pluma no más. Estados Unidos que ofreció, oigan esto, 300 millones de dólares para la misión de Haití, apenas dado 18 millones, 2.500 efectivos de Kenia y de otros países que iban a reforzar la misión en Haití, apenas no pasan de 400 efectivos. Las bandas siguen saqueando, matando, violando, cometiendo todo tipo de tropelía en Haití y el estado de inseguridad sigue cundiendo en Haití y por ende una amenaza ciertamente para la República Dominicana, que somos los que vamos a cargar pesados con ese asunto. Porque como bien dice, y se ha dicho, como bien dice ese periódico y se ha dicho en otras ocasiones, para guerras como la de Ucrania, Estados Unidos ha metido 100 mil millones de dólares, para la masacre que está cometiendo Israel contra los palestinos, Estados Unidos le ha dado muchísimo dinero a Israel, y para otras cuestiones, Estados Unidos, pero lo de Haití, porque como dice el periódico hoy, en ese editorial, como Haití no tiene nada, porque ahí no hay petróleo, ahí no hay gas, ahí no hay oro, ahí no hay nada, ahí lo que hay es pobreza, ahí lo que hay es miseria, es Haití no le despierte el interés a nadie, porque toda esa lucha y esos intereses geoestratégicos que hay en el mundo, es porque hay una lucha cerrada entre las grandes potencias por tener zonas de influencia, zonas de influencia estratégica desde el punto de vista comercial, económico, y de la riqueza que tienen, pero Haití que tiene, mucha pobreza, entonces miren, eso lo soltaron en banda, a Dios que reparta suerte, a Dios que reparta suerte con el caso haitiano, que cada día empeora más, y cada día la situación para nosotros será más vulnerable, ¿saben por qué? porque nadie, cuando se ve acorralado hasta un animalito que usted lo acorrale, se le para a usted el instinto de conservación, ay los haitianos se van a dejar morir, pudiendo cruzar para acá que nada más es un río, van a tratar de venir y tienen inundado el país, inundado, que ya el pueblo, que hay más haitiano que dominicano, y y le hablo a una persona que yo no tengo, los seres humanos yo lo valoro, no por color, no por raza, no por etnia, ni cuestiones religiosas, para mí todos los seres humanos son igualitos, ese racismo que tiene Donald Trump y que tiene mucho contra los inmigrantes, yo no lo tengo, ahora yo si estoy claro, que nosotros como país pobre, que no hemos podido solucionar los problemas de los dominicanos, no podemos cagar con los problemas de Haití, que esas potencias que fueron lo que les robaron la grande riqueza a Haití, los que la explotaron son los que tienen que cargar, y demasiado ha hecho, es verdad, lo que dicen mucha gente, demasiado ha hecho República Dominicana por Haití, aunque claro está, siendo justo, porque no podemos ser mezquinos en el análisis, los haitianos también hacen su aporte a la economía dominicana, eso, 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 eso es así, Buenas noches, Buenas, Buenas noches, Omar, ¿Cómo estás? Bien, gracias, un placer, ¿y tú? Sí, bien, bien, sobre los haitianos, a los militares de aquí, de Santo Domingo, no les conviene que los haitianos los saquen de aquí, a ellos les conviene que estén aquí, tú ves que eso de la frontera, ya siendo bulto, que ellos estaban para allá, y gastando dinero del tuyo, del mío, y de todos los dominicanos, mira, el domingo pasado, había una redada aquí en San Francisco de Macorí, inmigración, andaba acabando con los haitianos, y un haitianito, amigo mío, lo agarraron, y cuando lo llevaban entre medio de La Vega, y San Francisco de Macorí, se pararon por allá, y le dijeron, todo el que tenga, más de 10 mil pesos, para dárnoslo a nosotros, hable, para dejarlo aquí, y el otro que no tenga, que se quede ahí, y ese amigo mío, dio 10 mil pesos, para que lo dejaran aquí, yo te lo creo, porque su ebedal lo hace, yo te lo creo, es que comprueba, es que comprueba, él dio 10 mil pesos, que había cobrado el día antes, y que había ese dinero encima, ay María, a ellos no les conviene, que saquen los haitianos de aquí, eso haciendo bulto, que están haciendo con los haitianos, al presidente, que se pongan los pantalones con eso, y que, al jefe del ministerio, que le ponga en cintura, que si no sirve para eso, que lo saque de ahí, y que lo quite a una gente, que venga a poner la ley, como va, lamentablemente, estamos fracasados, ya tú sabes, cuídate, ok, ok, no, yo conozco el caso, pero esos no fueron tan caros, eso me lo contó un chofer, que viaja de Macorís, para Cotuí, nunca se me olvida eso, que, iba un haitiano, iba un grupo de pasajeros, de Macorís para Cotuí, y ustedes saben, que en todas esas zonas, hacen operativos, hacen operativos militares, de J2, de Sjutran, ahora, que se continúa, a MES se mete para allá, la DGC, la policía, también hace operativos, entonces, me contó ese chofer, que vino aquí, claro, no en el aire, vino a contarme eso, porque él ve el programa, no voy a decir el nombre, porque, no me autorizó, que diga el nombre, pero me dijo, Mar, escribe como que tú, estás viendo eso, iba un haitiano, y allá estaba, un operativo, de uno de esos, organismos militares, chequearon, apiaron el haitiano, y le quitaron 500 pesos, y lo dejaron, si el haitiano, no hubiera tenido dinero, lo meten preso, eso es verdad, y, bueno, pero se ha estado denunciando, en los últimos días, que migración, el otro día, hay, hay uno, uno comerciante, en la capital, en una de esas zonas, que mira, ese tema lo tenía yo, esta semana, que se cayó un haitiano, de varios pisos, que lo iba siguiendo, la policía, inmigración, y corriendo, 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 se cayó, y se mató, ahora hace, hace varios días, y los comerciantes, indignaron, porque vieron, los atropellos, de modo que ahí, hay mucha corrupción, hay gente que sale rico, 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 de esos militares, esa frontera, ahí, se hace de todo, ya yo estoy cansado, de decirlo, muy lamentable eso, y, Gracias.